Para disfrutar de más contenido, recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. Vale, cero el sorteo, 10, 9, 8, devuelvo el Bad Bell y la Valky, 7, 6, 5, 4, 3, ha quedado ahí. Mira, lo he dicho antes, ¿eh? Por favor, lo he dicho antes, que cuando minimizo se me dispara el puto arma, es que tócate la polla, me cago en Dios, lo siento, joder, que rabia, tronco. Y encima me cargo al bandit, es que me cago en Dios. Joder, pero ¿por qué se dispara si no toco el click? Es que no entiendo por qué pasa eso. Cojones, que rabia me da, tía. Es que me cago en la puta, tía. ¿Por qué te ríes? Que me dio por no llorar, tío. Sí, sí, debe ser por eso, ¿eh? Me cago en Dios. De verdad. Voy a ponerte una de ese, ¿no? Ay, mi dios, cámara, anda, hazlo donde sale. Han salido por coches de choque. Mató a su novia, así ya se puede denunciar. Tienen Sledge, tienen Ace y tienen... No sé qué coño era lo otro que pasa, rompieron la cámara. ¿La han roto? Que me cago en mis muertos. Ahora doy al ganador el sorteo, ¿vale? Después de esta ronda. Tienen minta de ataque por coche de dragón. Creo que me han entrado el coche. ¿Dragón? ¿Puede ser? Dronea el dragón de la escalera. ¿Tienes un dron en la escalera? Hay uno en el pasillo de dragón, ya, creo, chicos. Te tengo yo ahora con dragones. Está aquí abajo mío. Vale, el coche de choque, ya, en la puerta. ¿Lo sigues viendo? Sí, se pusea en allí, está en la marca, se va al para atrás. Está en la esquina de dragón. En la puerta se echa. Dentro del coche, rompe cámara. Ay, mierda, que esto lo romponé. Arriba el dragón. Dragón, pone la espalda, la espalda. Polo, polo. Balcón. Voy a coger la pared. Las balas al puto marco, loco. Cuida... La ying tiene que estar a 20 de vida. Hay capcans, he acordado. Vale, se lo hará allí. Escúchame, hay uno arriba. Arriba el... Polo de ar, polo de ar, calma. Que no se activa esa mierda, tío. Vale, hay uno que está bolsillo. Yendo hacia amarilla, sí. Hay mucho capcans en azul, ¿vale? No, por azul. Y a lo unir. Deberían arreglarle la hitbox. No, por la azul, que es esa Ivana. El otro no lo sé. Capcans, un capcans. Sí, por azul lo estoy escuchando. Por la puerta. El otro en dragón, ¿eh? Lo has oído, Miguel. Te voy a quitar la... Bueno, igual. Vale, hay que quitar la runy de dragón. Sí. Ocupate todas. Vale. Tomé la flash, quita la runy y entra, va. Y hay capcans. Por eso, por eso. Solo lo que quiero. Está en el otro lado de la fundería. Buenísimo. Buena, chico. Murió, ¿eh? Me ha matado la de eso. Me he acabado, que me tenía que hacer las kills de Atenea y las mías. Las mías son 0 y las de Atenea son 3, así que perfecto. Murió con la vida, niño. No te quita el fuego, amigo, porque se me ha pasado. Nada, igual. Me lo merezco. Me lo merezco, me lo merezco. Joder. Qué rabia me daba matarte así, ¿eh? Me pasaba cuando jugaba en Xbox que dejabas el mando apoyado en la mesa y matabas a uno sin querer. O te lo dejabas en las piernas y también matabas a uno sin querer. Me cago en la puta. A ver. Voy a minimizar mirando al techo ahora. O dejas de minimizar, ¿no? Que soy streamer de éxito, polo. Te voy a minimizar de vez en cuando. Pues cómprate un tercer monitor. Tengo un tercer monitor, pero hay que jugar en pantalla completa, entonces. Joder, hago 4 kills y no me lo apreciáis. Castigado. Me he ganado el suerteo, no puedo dar info. Ok. ¡Pap! Roy. Royal Elite. Te ha tocado el cofrecito, bro. ¿Tienes cuenta? No tenemos nada para inhibir. Hazte cuenta, bro, y te la doy. Te voy a jugar una IQ. Te voy a jugar... Vale, se me tiene que actualizar esto. ¿Un tron fuera? Royal, te ha tocado, pana. Ahí lo tienes. Aquí falta para reforzar una, ¿eh? ¿De surilla, mire? Osef. Joder, no. Joder, ojito todas las partidas que jugamos aquí que no reforcéis hasta 4. Pero... Tampoco faltan refuerzos aquí. ¿Qué? 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 A ver, Atene, ¿a qué estás hablando? Nada, porque faltaba un refuerzo ahí y le abrió polo al final. Madre, madre, madre. Pero me estoy diciendo que no reforcéis las 4 estas de niños porque si no, no da para todos. Dime, ¿qué pasa? Que me comáis la polla. El resumen. Resumen. Ventanas de... ¿Mamaru? ¿Mamaru, maru en cocina o como llamáis esto? Hay tweets también. Sí, sí, puede salir. Que he hecho la rotación. Pues mirarla por el pasillo. A ti a tu izquierda. Muerta. Hostia, en la ventana también otro. La ventana y Q, ¿vale? ¡Qué suerte! ¡Muerta, he contado el rato matándome! Bueno, Witch. ¿Cómo me cuida? ¡Muchedadada, Zofía! ¡Mina! Por detrás. Baño. Zofía, sube amarillas. Está subiendo amarillas ya, Atenea. Vale. Sí, sí, sí. Foto ahí. Está en el rellano. Segundo. Sigue en el rellano. Es que no puedo asomar ni una rotación ahí. Tengo cocina. Está justo en el ping. Está arriba ya. Injur muerto. Vale, Zofía sigue ahí. Vamos a una calera. ¿Vale? Te baja. Ha roto cámara de baño. Me voy a dejar el trono. Aguanta, Smog. Que puede que te vaya. ¿Te va la Zofía en el ping? Te está apuntando, ¿eh? ¿Te sabe que estás ahí? Buena, por me. Buena, por me. Sí, yo, sí. ¡Tina! ¿Cómo sabe que estás ahí, tío? Porque he salido por la calle. Lo habrá intuido. Está en la rotación de oficina. Sí, sabe que estoy aquí, ¿eh? Por ahí se está moviendo, ¿vale? Rompieron el drone. Me pushe a te lo digo, Wichi. Creo que está rotando, ¿eh? Sí, lo tengo así ya. ¿Vale? ¿Puedes poner un ping, más o menos? Creo que está roto, sí. Creo que está roto, sí. Ah, el andamio abrió. ¿A ver el andamio? Sí, abrió el andamio. Me harán fuerte. No salió ruido. No te escuchó, hermano. Que se cumplió unos cascos. ¡Ay, mamá! Está súper tocada. A no, no está tan tocada, ¿eh? Mira tu silla, Wichi. Tengo ahí el pasillo, ¿vale? He oído sacar el pepo. ¿Andamio? Veinte segundos. Está conmigo aquí. Bueno. Tiene que dar con la skin esa guarra, ¿eh? Sí, 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 sí. Romp. De baño te pueden dar a los dos lados, ¿eh? Perdón. Perdón también. Ya, no pasa nada. ¿Verdad ahí? Es mejor que la pongas aquí mirando así o que... Drill, Drill, rompe esto que si no nos... ¿Dónde? Dime, Drill. ¿Rompa el qué? Eso para... Para que el Thermite no... ¿Tú no te estés en punto o dónde? ¿Tú no te estés aquí que he marcado? Mátenlo nomás. ¿Tú iría a la izquierda o a la derecha? ¿Corazón? ¿De melón? No lo sé, mi niño. La verdad, mira a ver tú. Voy a desfajarme aquí. Me atravieso. ¿Tú y esto, loco? ¿No lo vas a arreglar? Eso era... Sí, sí, sí. Pero estábamos debatiendo si un gado u otro para poner la mira. No sé qué lado es mejor. Disparan en baño. Pongo el... El mutuo. Puesta de recreativo... Ventana, perdón. Y puesta de café. ¿Cubro yo dinero? Este va, es decir, pues lo... Ya abre esa de ahí. Mejor. Tenéis la espalda también, ¿verdad? Sofía en... Yo cubro dinero, ¿vale? Vale, Sofía en silla. Sí, está en dragón ya. Se ha tirado. Podría que vaya a amarillas, Sofía. Creo que va a ir abajo a romper la mira, ¿eh? A ver, a adentro. No hay nadie en dragón, Drill. Se bajó para abajo a la Sofía. Está en cartas insufrible, no me jodas. Pero ¿cuál mira? La tuya. O sea, estoy jugando algo más así. Pero no estoy segura, intuición. Gente por laboratorio, me parece. Drill. Y en recreativa, ya. ¿Qué, Wiji? La silla de café recreativa. No hay otro aquí. Voy a subir, creo que es el príncipe, Wiji. Voy a... ¿Cómo estás? Me queda la tiscia. No, no, está creer. La silla en mi puta boca, loco. Otra vez el mismo, tío. Eh, príncipe. Dos por la grande, por el conector. Vale, le voy a dar la vuelta a la otra bomba. ¡Ah! No doy la info, no doy la info. Imposible esta ronda, eh. Está con un cono. Mega paja. ¡Soy famoso, bro! Muchas gracias, chicos. Fue pasarlo. Ahora hacemos un sorteito. Joder, a tope, eh. Tiene que subirlo. Ayer también subimos un montón de viewers. Pero ¿cómo os puede gustar ver a alguien tan malo como yo? Abre ahí, sin que te maten con C4. Y le tiro la piña. Te voy a lanzar un humo primero, pues hay un Jägger. C4. Me he hecho para atrás. Sí, te lo va a tirar. Te lo tira. Roto. Vale, ¿tiraste el humo? Sí. Vale, prepárate para abrir. ¿Roto? Aparto. Dale, dale. Ahí es muy malo la abertura. ¿Sí? Porque no vemos dragón. Tenemos que entrar en una brecha que tienen ellos toda la ventaja. Hay un auto a la izquierda, a la derecha. Si quieres, abro ahí. Está ahí. Ha puxado uno. Ha entrado uno, creo. Escuchad, Jägger está rumeando, eh. Cuidado. Que no sé dónde está. Jägger está por arriba. Cuidado que no sé dónde está. Te dejo aquí, polo. Vale, vale. Tengo para abrir otra apertura por si queréis por otro lado. ¿Cómo está? ¿Amarilla? ¿Se puede abrir? ¿Ideo? ¿Hola? ¿Amarilla? No sé, se ha caído, Drift. Espera, espera. ¿Atenea? Sí, abre, abre. Cuidado que está el Jägger. Te voy a cubrir. Creo que hay uno que está en droga, porque tiene a ver tu droga, eh. Sí. ¿Es que hay? Vale, muerto. Ya está, puede ser. Madre mía. Vale. Yo no puedo dronear junto, chico. Vale, yo lo droneo. Yo lo droneo, tranquilo. ¿Tengo que cerrar el juego para que me salga de entrar el nuevo? ¿O le doy a jugar y ya está? Le vas a jugar y ya está, yo creo. Vale, escúchame. No hay nadie en horno. Hay uno detrás de la columna. Es el bandit. Y la... ¡Qué suerte, tío! En el trono, tío. Un bandit detrás de la columna. Un bandit detrás de la columna. Un bandit detrás de la columna. Y la puerta de China. Estaba en trono antes la Aruni. A ver... Ay, la Clash dando vueltas, por ejemplo. Perdonad, chico. Vale, que había tenido un problema con... Digo, vale. Estoy droneando... Vale, Aruni está en... Vale, dinero hay nadie. Mira, mira en baño. Hay uno en baño. Sí, en baño está jugando... He entrado a punto. De baño. O sea, ¿puedo avanzar? Sí. Escúchame, la class y la roomie están en el pasillo Afuanyo Yasuri, detrás En baño sigue uno, lo estoy oyendo yo Escúchame, solo está smoke ahí En la ventana A tu izquierda Aquí, en la pilla de espalda ¿Dónde? B La class La class Vale, te cubro la espalda Con la granada Muerto Está el bote Creo que en B solo hay uno Ojo que no te mate Con la... En B hay uno Vale, dame un segundo, voy a terminar el DP Creo que es smoke solo No, no, que en B solo hay uno chavales Dame un segundo Encima hay una sin reforzar aquí Vale, voy a buscarle Muerta la class Vale En la típica Detrás donde se planta Te abre Cuatro ¿El tumbo en el suelo? ¿Se va? Ahora, ahora, cogerla Entro, entro plantar Vale, vale Vaya por dios Venga vamos, esta la sacamos eh Aquí jugando contra champions Como si no hubiese un mañana Eh, 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 que si es Joder ¿Por qué soy siempre el que me hace fuera? ¿Cómo es cierto que no estoy in the mood de este equipo? Voy a mi rollo Vamos para dentro Estos streams me han pasado factura eh Mi niños guapos Juego super raro Dinero Limpio Baño A priori limpio Dame un segundo No esta bomba aquí Ya, ya, ya Joder, polo Estaba mutuado Vale, 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 vale Vale, limpio, caja fuerte Me meto en función Voy a ventana de cocina Mira que me abren un huequito para que les mire por ahí como un perry Y yo piqueo, tío Tienes a Klaas ahí al lado, bro Joder La paso por la derecha, ¿no? Si, cuando quieras puedo abrichar ¿El qué? Voy a ventana de cocina ¿Que Klaas no te paso para acá? No, 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 espera Dale, dale el soplete si quieres Tengo un drone por detrás Si me suben Atenea No, dale un segundo que le fue un drone No, a ver Atenea, suelta el seda Wichi vete para acá y tú vete a la ventana de cocina Y vete a abrir la pared de cocina, Atenea, venga Tengo a este barriles Voy No barriles Cuidado ahí ¿Dónde? ¿Barriles? Sí, la ventana Es que yo me cago y muerto Me matan Eh, dri 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 ¿Qué pasa? Wichi, ¿qué haces? Viene, creo Ah, sigue la posta Hace un pixel de mierda el cabrón No pasa nada Wichi No pasa nada Clash, puse otra vez sillas Puerta, en la puerta vuestra No, no, voy a tener que abrir aquí, pero Si alguien me mira, lo abro Si alguien me mira, lo abro Wichi, vale Y sale a la derecha Hijo de puta Vale ¿Abre un en fuera? Ahí estoy aquí en el final Una es Clash, eh Solo hay una arma, eh Abierta Y creo que está aquí conmigo ¿Puedes meter drones? Buscar drones o huellas Voy, voy, voy Hay tiempo, chicos Hay tiempo Cuando ahorita consiga abrir Está ahí todo droneado ahora, eh Es que... me da rollo abrir, tío Bueno, te quedan dos piñas Puedo usar las piñas entonces Para la Clash No puedo, mira eso Si, voy con ustedes No voy a abrir Escaleras A Marías A Marías La Clash sola Corto el dao La está cortando... Miguel Matar a la Clash, chicos Venir Voy a plantar usted Lo ha suelto, vale Ojo, Mainsters Tengo Main Me mata, eh... detrás, detrás Vine por el otro lado Vaya, paseos a Dauro Si, está en Silla Vale, si sea Silla Estoy en baño Eh... Va a tus huecos, D. A los huecos de la puerta, Jackal De la pared Tumbado Está tumbado Mirando por ellos Se... Gana Va a Sillas otra vez Se abre para ti, Wichy Se muere Wichy está intentando tapearla Está trolleando Va para Amarillas Rotación de Amarillas A ver, rotación en Amarillas Nada, GG Buenas, chicos Bueno Fago muy mal esta partida Bueno Pues igual que me habéis carreado la anterior Pues os carreo yo esta Ya Voy por ti, mañana por mí Señor Yo tendría que tener dos bajas menos Yo tendría... A mí no sé por qué no me han sumado tu kill Debería tener diez Joder Joder ¿Por qué os habéis matado como monos? Porque me ha saltado el bandy cuando he escuchado el rap Él le ha matado y Wichy me ha matado a mí Saludos a Youtube Sí, saludos a Youtube Chavales